...matrimonio, fechamiento, plato y largo, por ello la participante exhibe la ropa autóctona girando las fibras de alpaca fuerte en las palmas para Melania y Zahia Cahuana. Perfecto, bonitos, así es nuestro pueblo, así es Chucuríes. Muy bien, señorita, o niña, Melania, que se rura a su pueblo, y nosotros que se fuimos orgullosos. También, señores, la niña Dayana Leucariassi. Originalia de nuestros ancestros, Petronía, la famosa pitucacha, es una mujer oriunda con su traje peculiar, que al diario utilizaba su poñera larga, de color negro tejido de la gana de oreja o de alpaca, así como su saco, cheschi, confeccionado de valleta, que para cubrirse el rostro utilizaba manta de color negro, y sobre ella lleva la montera del mismo color, su guigna, tejido con pañales, raki-laki, alcolastro, y otros, carulipia negra de alpaca, su pisto y pollera, chuspa, pisto de color blanco, seco y su chumpi de ichupien, tejido, y sus maracas de alpaca. Todo esto lo hablamos de nuestros ancestros y de nuestros alas argentinas. Mamá o Aisha, emocionado como Alex, señor Guaca, no es un guava, quizás son un guava. Inca y otros, el cerco elaborado con un cuero de lema para los insoportables felices de la escuela, tal como lo dijeron sus abuelos, ancestros, que le ganan una niña, la ilegalidad se va a ser una chupi y carna. ¡Vamos! ¡Sapanpue! ¡Aganso! Por esa parte, el público, hay que aplaudirle a este colegio. ¿Por qué no aplaudirle a este colegio? ¡Aganso! ¡Fuerte las palmas, señoras y señores! Concluso de tres estípicos, el aplauso de nuestras autoridades, la presencia de esta niña chupi y brindicana, por supuesto, consideración de nuestros señores jurados, profesor Don Juan Reynaldo Castro Pacheco, profesor de las momentos a ventas, y también profesor Ántero Peña Camillo, conocedores de la realidad de nuestro pasado histórico de chupi y brindas. ¡Embredo, señores jurados! Esta mañana, nuestras autoridades estén muy deseosos de ver a nuestros participantes. Bien, señoras y señores, así es el chupi y el grado. Quien sabe que su papá sea músico. Gracias, señoras y señores. El chupi y el participante ahora se nos anuncia. Quien sabe que su papá sea músico. Quien sabe que su papá sea músico. Quien sabe que su papá sea músico. ¡Alegio, violeta, chica! El chupi y 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 el chupi. Quien sabe que su papá sea un éxito. El chupi y 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 el chupi. ¡A su paso por el primer jurado de Tata Guevara, Trey, Atalcuri! ¡Abrunzo! ¡Panamá! ¡Qué bonito, eh, peche! ¡A su paso por el primer jurado de Tata Guevara, Tata Guevara, Tata Guevara! El chupi y el chupi y el chupi y el chupi y el chupi ¡901 ya es Light Tampoco puede faltar su presencia en tradiciones como tomas, rodeos y cobridas de toros, siempre por la misma organizando sustancias de las que demuestran su coraje y valentía. Hay que ser un discurso que va a ser valiente, teniendo todos los brazos, sentando a los sabores en las vidas. Saluda a su feo y por su fiesta, su hijo de otro testigo de la iglesia. Hay gente que no saluda hoy en día, hay jóvenes que ya nos saludan. La siguiente participante, gracias a los anuncios. Quiero Julián, otra persona interesante, ¿qué está pasando hoy? Quiero Julián Poccoli, Wicca Equipa. ¡Listo! Quiero Julián Poccoli, Wicca Equipa. ¡Vamos, Pedro! Y finalmente, Andrés Juan Martín Sarsí. ¡Listo, señor! El cintiador del Palabraus, trolero ventral de sol y sombra, sangre y arena, guapo jaminazo, señor de la pampa y del cielo, que bonito, escucha ahí, aquí me chica a la misma de Cuspa para la de Cuspa. Traje contemporáneo. Y a su falso, por el primer jurado, Luciana Chicata Carrillo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, ni de Chacuna, o de Chacuna, son de Chacuna Paloma Cura. ¡Listo! A ver si nos anuncia el siguiente participante, los nietos de Machu Follaque. Ya, recién entran los nietos de Machu Follaque, disculpe. ¡Recién, presidente! En el escenario, señoras y señores, los nietos de Machu Follaque, correctamente atañados con el traje típico de la provincia de Chum de Vilcas. Los dos, portando a su hilado. También hace su paso ya por el primer jurado, la Cimazumar de Chum de Vilca. Las Cimazumar se encuentran en el escenario principal, haciendo su defienda correspondiente a la Pachamama, a los actos de nuestra provincia de Chum de Vilcas. En el mes jubilando, en el mes del 194 aniversario de nuestra querida provincia de Chum de Vilcas. Algo característico licenciado, Cucachata Chancarunga. Ahí, ahora sí. Escuchen. ¡Abrauchos! Ahora tenemos una ciudad autóctona. ¿Qué es el dicho? ¡Qué lindo! ¡Señora! ¡Nos anuncian la siguiente participante! Por el primer jurado, la señorita Natalia Suárez Torres. Nathalie Ajápa Torres. ¡Característico! El niño mira al público. Y ahora pasa a este. Por el primer jurado, ya está en la terapia. ¡Anuncian la siguiente participación! A la señorita Narda Castillo-Crimaz. ¡ emphasizedimiento! En primer lugar, gracias, las ganadoras. O 것처럼 ¡ven en un gran guion! Mementos comunicaciones! ¡Hamos en el primer jurado, ya está en los primer cupos del turismo! ¡ ahh, ¡haz Disculpa! Liga Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.